La voz baja como, ay mi cumbia dorada, la voz baja como, me tira el aroma, 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 me tira el aroma. La voz baja como, ay mi cumbia dorada, la voz baja como, me tira el aroma, me tira el aroma, me tira el aroma, me tira el aroma, me tira el aroma. La voz baja como, ay mi cumbia dorada, la voz baja como, me tira el aroma, 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 me Gracias por ver el video.